Shalom amados hermanos y hermanas de la congregación gozo y paz a nivel mundial están cordialmente invitados, todos vamos a venir a exaltar al eterno el próximo miércoles 1 de abril 7 de la noche el concierto antes de las fiestas también queremos invitarlos a que traigan su banderita y recuerden hay que venir con mucho gozo para exaltar a Yahweh con gran simcha aquí los esperamos a Himbea Hayyot Shalom a todos Shalom Shalom y les bendiga